Como bien dice Gerard, llegaban en embarcaciones sobrecargados, en muy malas condiciones, en manos de mafias que no tenían ningún inconveniente en ponerlos en peligro. Mujeres y niños son los más vulnerables en estas travesías, son los primeros que mueren. Cuando una embarcación de este tipo vuelca, rápidamente hay 25 o 30 muertos de los 50, y eso son las mujeres y los niños. Así es que la situación más dramática que hemos vivido era ver cómo las mujeres se ataban los niños al pecho, en el chaleco salvavidas, pero cuando caían al agua su cabeza quedaba fuera del agua, pero la cabeza del niño quedaba dentro del agua. Entonces era el desespero de ver a la madre cómo quería sacarse el niño de encima. Estas situaciones las hemos vivido muchas veces, son muy dramáticas. Pero lo que más nos ha afectado quizá, aparte de esta realidad, es ver la inacción deliberada de la Unión Europea delante de esta situación. Esto estaba ocurriendo en Europa, no estaba ocurriendo en África. Estaba ocurriendo en aguas europeas, en playas europeas y en tierras europeas, y no había nadie para ayudarles y para atenderlos. Entonces la decepción que tuvimos y la pérdida de confianza con nuestras instituciones ha sido más duro que ver morir a la gente también.